Laura Rivera, perteneco a la Comuna Malivaca, Consejo Comunal Manalita Sáenz. En este momento nos encontramos en plena reformación y adecuación. Con una integración de la Parroquia del Recreo, sobre todo con la gente del Radio Libre Negro I y la Comuna Malivaca, hemos montado, este es el segundo encuentro de los productores campesinos, para abastecer a la comunidad y darle el bajo costo de los precios. Compañeros, por favor, ya estamos broteando, tenemos que volar a los más altos. Pero tenemos que seguir por esto, porque esto fue lo que nuestro presidente eterno nos dejó. Y tenemos que seguir ese paso adelante, hacer el modelo de la nueva sociedad, el nuevo hombre, la nueva mujer, tener la espiritualidad, la conciencia, para tener ese físico como debe de ser. Y montarnos a ser el modelo, como vuelvo y repito, de la nueva sociedad hacia el siglo XXI.